Hola Tauro, bendiciones. ¿Cómo la están pasando? Que tengan muy buenas tardes. Un abrazo muy fuerte para todos ustedes. Ahora, tú que eres un nuevo suscriptor, tú que llegas por primera vez al canal de Madre Yemayá, déjame decirte que has venido a un canal donde si tú estás dispuesta o dispuesta a escuchar la verdad, llegaste al canal correcto, llegaste a la persona correcta. Un espiritista, Madre en Palo, pertenezco a la religión de Kim Binsa, pues soy de esa rama, bienvenido a donde se va a decir la verdad para ti, donde vas a poder salir de muchas dudas, de muchas situaciones, complicaciones que estás teniendo en tu vida. Ahora, si el universo te trajo hasta aquí, yo no creo en casualidades, caballero. Llegaste hasta aquí porque hay algo que el mundo, tus guías protectores, el universo, tus energías, tus espiritualidades, tus guías protectores, tu ángel de la guarda, quieren mostrarte. Convéncete de eso de una vez y por todas. Y habiéndote dicho esto, Tauro, ven conmigo. Vamos a ver qué traen las cartas para ti en general. Recuérdense siempre que son tiradas predictivas, presente, pasado y futuro. Vamos a hablar un poquito al final del amor. Para todas esas personas que quieren saber cómo le va a ir en el amor o cómo le van a ir con esa parejita que hace mucho tiempo no ven, queda hasta el final. Para que lo puedas ver. ¿Por qué lo voy a decir? Porque verdaderamente muchas personas me dicen, Madrina, ¿cómo me va a ir en el amor? Madrina, ¿qué usted piensa de mi pareja? María, bueno, quédate hasta el final para que escuches el mensaje del tarot para ti. Si no te has suscrito al canal, ¿qué esperas para suscribirte y compartir semanalmente todos estos mensajes que llegan a ti? Y recuérdate siempre de ver el video completo porque en cualquier parte del video puede estar el mensaje que te va a salvar el día o te puede salvar un negocio o te puede salvar hasta tu propia relación, salvarte la vida en ese momento. Así que vamos a ver qué está pasando en la vida de signos de Tauros y cómo poder ayudar a mis Tauros del Zodiacus. Tauros que son, Dios mío. Vamos a ver. ¡Wow! Tauros. Definitivamente vienes de una mala racha, vienes de situaciones de problemas de familia, de pareja. Dice aquí el muerto donde la persona debe de enfocarse, la persona debe de abrir una puerta y una oportunidad que se te está presentando. Dice, no la dejes pasar. Has dejado pasar muchas oportunidades, quizás por vagancia de no ir, de no hacer los papeleos. ¿Viste? Necesitas ponerte para las cosas, Tauros. Dice el muerto que si agua no cae, maíz no crece. Aquí hay una persona como que se achanta, como que le cuesta trabajo salir adelante, como que le cuesta trabajo tomar la iniciativa. Pero dice el muerto también que cuando tú agarras la iniciativa, vamos a suponer, te cuesta trabajo ir a hacer ejercicio, pero cuando empiezas a hacerlo, no lo dejas. Eres una persona que te gusta terminar lo que comienzas, pero te cuesta mucho trabajo comenzarlo. Dice el muerto también que aquí la persona no puede ser tan terca. Aquí la persona tiene que quedarse abierto a diferentes tipos de soluciones. No siempre, Tauro, tiene la razón. Tauro, necesitas bajar un poco la guardia. Estás muy, pero muy a la defensiva. Y debido a esto, puedes tener muchos problemas de pareja o en tu empleo o en tu trabajo. Al extremo, donde hay muchas personas que tú no le caes bien. Hay muchas personas que puedan estar hablando de ti. Tienes mucha competencia alrededor de tu ámbito laboral. Definitivamente, cuando Tauro quiere hacer algo, lo hace muy bien y trata de hacerlo lo mejor posible bajo su conocimiento. Esta carta habla también de alguien que quiere tener una conversación contigo, algo que se quedó a media, incompleto. Una persona que salió de tu vida, una persona que te dio la espalda, una persona que se fue de tu vida en su momento, que ahora quiere o regresar o quiere tener una conversación contigo, que dejó a media. Si le das la oportunidad y te abres, es posible que pueda haber un arreglo. Puede ser de un dinero, puede ser de un negocio, puede ser de una amistad, de un amigo, de una conversación. ¿Qué va a haber? Pero te veo como muy cerrada, muy cerrado. Como que no quieres dar segundas oportunidades y mucho menos quieres platicar con nadie. Estás ahora mismo muy enfocado en abrir esa puerta. Estás muy enfocado en la oportunidad que el universo te está brindando o está por brindarte. Por favor, no pierdas la oportunidad como en muchas de las ocasiones. Muchas veces Tauro dice, ¿por qué me va tan mal en la vida? ¿Por qué no puedo ser feliz? ¿Por qué? Porque eres muy caprichosa, caprichoso Tauro. Necesitas dejar los caprichos a un lado para que logres el triunfo. ¿Viste? Muchas veces tu mamá te rectifica, tu mamá trata de ayudarte, tu mamá trata de darte un consejo con tu papá y te cuesta trabajo recibir órdenes. A Tauro no le gusta recibir órdenes. A Tauro definitivamente le gusta estrayarse, chocarse, levantarse, caerse. Por eso luego dice, Dios mío, el universo se ha diseñado conmigo. El universo, mira que he sufrido yo en el amor, mira que me ha ido mal, mira. Es que no oyes consejo, eres muy terco. Te frustras muy rápido porque definitivamente te gusta siempre hacerlo todo a modo difícil. Necesitas corregir esto. Y yo sé que a muchos de ustedes no les va a gustar lo que yo estoy diciendo, pero es la verdad. Y la verdad es un poco dolorosa, la verdad es bastante chocante, pero lo necesitabas escuchar para poder corregirlo y no perder esta oportunidad tan importante que te está esperando. Y esto viene con un signo de tierra como tú, o viene con un signo... O viene con un signo... Porque puede ser un signo de tierra o un signo de leo, signo de fuego. Sí, puede ser un virgo, un leo. Por ahí andas. Por ahí andas. Aquí hay una discusión muy fuerte con un libra. Una discusión muy fuerte. Una situación que no se sabe cómo se va a terminar. O con un propio leo, Tauro también, porque aquí, Tauro, definitivamente hay mucha competencia, mucho celo, como que no se puede vivir en paz ni con tranquilidad. Has trabajado mucho para que esta puerta se abra. Has trabajado mucho para lograr ese objetivo. Definitivamente vas a empezar a ver estos avances, vas a empezar a ver estos frutos, te vas a empezar a estudiar, a preparar, vas a empezar a crecerte. Si eres un muchacho adolescente, vas a empezar unos estudios, estás haciendo las cosas bien, vas a comenzar algo bueno, algo lindo. Aquí me habla... De... De una persona que está pendiente, que está como revisando tus redes sociales, quizás tú le agrada, quizás tú le gustas, pero tiene miedo llegar a donde tú estás porque te ve como seria, te ve como una persona muy autoritaria, te ve a veces como una persona con mucho... ¿Cómo se llama? Mucho respeto. Creo que si tú sientes interés por alguien, Tauro, que está lejos de ti, puede ser un leo, puede ser un virgo, puede ser un capricornio, puede ser un Tauro, signo de fuego, sagitario también, necesitas un cáncer, necesitas... Como bajar un poco la guardia. Creo que la tienes muy a la defensiva. Sí, esta persona hasta luego tiene este temor, o tú tienes temor llegar a esta persona. Aunque te voy a decir algo, a ti en cuestiones de amor y de relación no te ha ido muy bien. Porque esta carta habla donde la persona se sacrifica más que la otra, donde una persona trata de que la relación funcione, pero al fin y al cabo fueron como perder el tiempo, como que perdiste totalmente el tiempo. Te veo preparado, te veo preparándote. Hay personas que te señalan, hay personas que te critican, pero definitivamente el mundo para ser mundo tiene que ser el mundo. Se hablaron de Dios, de Jesús, que no hablen de nosotros, que podemos esperar. En esta carta habla mucho también donde la persona está trabajando, puede ser por una relación, puede ser por un proyecto. Aquí la persona tiene que trabajar mucho en la relación porque siente esta persona un poco alejada, un poco insatisfecho o insatisfecha. Aquí la persona necesita trabajar en el amor de pareja porque como hay algo que se está enfriando, como que hay algo que se está alejando, que te está dando la espalda, Tauro, que se está como apartando o tú te estás apartando de esta persona y por eso necesitas como prender una llamita, como algo así. Sí, definitivamente aquí hay que superar problemas. Dice que aquí hay problemas en la pareja y problemas fuertes, hay desafíos, hay también que defender como sea para salir adelante a nuestros hijos. Aquí hay una persona que va a sufrir un gran injusto o una gran discusión y va a tener un gran injusto. No sé si esta discusión va a ser con un pariente, va a ser con un familiar, va a ser en el trabajo, pero cuidado con las discusiones y los disgustos, Tauro, porque esto va a traer un problema familiar. Alguien con el que no está de acuerdo con sus ideas, alguien que te va a dar una opinión y no te va a gustar y le vas a saltar automáticamente. Mucho cuidado como le hablas a esta persona. A veces le hablas con bastante rudo. Esta persona se siente triste, se siente como que no lo quieres, que no la quieres. Entonces, cuidado como lo hablas. Aquí hay una persona tímida y ese eres tú, Tauro. Eres una persona bien tímida o tímido. Te cuesta trabajo como tener nuevos amigos, te cuesta trabajo socializar, te cuesta trabajo cambiar de pareja, te cuesta trabajo muchas cosas, pero a la vez que tú superas ese temor, ese miedo, pues puedes llegar a hacer cosas grandes en la vida. No sé si estarás ya superándolo, estás en el medio o estás en la parte de la timidez. Aquí me habla también de un miedo debido a este disgusto. Puede ser con una madre, puede ser con una abuela, puede ser con una tía, puede ser con una pareja, con un hijo. Tienes miedo que tú vas poniendo tus verdades o lo que tú sientes en ese momento. Esa persona se enoje mucho, mucho, mucho contigo. Y decida abandonarte y decida irse. Aunque te veo preparándote, te veo ahora mismo tratando de seguir hacia adelante, tratando de arreglar tu vida. Dice, no mires en el pasado. Aquí hay una persona que ha pasado mucho bullying en un pasado. Es una persona que definitivamente su vida no ha sido fácil en su niñez. Una persona que quizás no ha tenido la figura paternal. Una persona que se crió solo con su mamá, que ha pasado muchos, muchos problemas con su mamá. Por eso, más todavía, deberías de unirte más con esta persona y no discutir tanto con esta persona, no enfrentarte tanto con esta persona. Porque al final ha sido tu mamá, ha sido tu papá, ha sido esa persona que siempre ha estado ahí contigo, ¿viste? o viceversa. Has tenido más la figura del padre que la de la madre. Pero aquí hay una figura que se ha representado más que la otra, como que la otra parte no se ha preocupado por ti. Muchos van a tener a su mamá consigo, otros van a tener a su papá consigo y no a su mamá. Es difícil que en la vida de Tauro estén las dos personas y que los dos te apoyen. Porque Tauro es una persona muy berrenchuda, es una persona muy porfiada y entonces tiene siempre muchos problemas con la familia. Vamos a ver. Es el momento de seguir adelante, es el momento de aprovechar las oportunidades, no hables nada de las cosas que vas a hacer. Dice que aquí hay personas que te envidian, Tauro, hay personas que ven que tú tienes una vida perfecta quizás para ellos. Aquí los únicos que sabemos lo que subimos somos nosotros y los sentimientos que tenemos porque verdaderamente a ti no te gusta demostrar cuando la vida te está llevando recio, te está llevando duro. Tú no lo demuestras, tú le echas más ganas, tú tratas de salir adelante, cambias de trabajo y así tendrás que cambiar de pareja, cambias de pareja también. Si es necesario. En esta carta habla de una tercera persona que puede llegar a tu vida, Tauro. Esta persona viene con mucho amor, viene una persona muy práctica, muy linda, una persona también que viene como haciéndote cosas religiosas o hay que hacerle cosas religiosas porque aquí hay un hombre que se va de tu vida o una mujer que se va de tu vida por cuestiones de brujería. Aquí hay una pareja que está viviendo un triángulo amoroso, una pareja de tres, ¿ok? Quiere decir esto que aquí hay una de las tres que está haciendo cosas religiosas o los tres se están haciendo cosas religiosas y va a ganar pues el espíritu que más poder tenga en ese momento. Aquí hay personas que no están alegres con tu triunfo, aquí hay personas que te han dado la espalda, aquí hay personas que definitivamente quisieron hacerte muchísimo daño, Tauro, aquí hay personas que están preocupadas, aquí hay personas que has dejado con la boca abierta, aquí hay personas que no se creen lo que vas a hacer o lo que estás logrando o lo que te están encaminando o ayudando, aquí hay una persona que te ayuda mucho o te ha ayudado mucho en la vida, no sé si es una mamá, una tía, una abuela, hay una persona que siempre te ha dado la mano para que avances, tú a pesar de que tú crees que siempre has estado solo, no, mira bien a tu alrededor que siempre ha habido una mano que te ha ayudado y te ha levantado, Tauro. En esta carta habla mucho de las cuestiones religiosas, aquí hay una persona espiritista, aquí hay una persona media unidad, aquí hay una persona que es posible que le pite el oído o los oídos en ocasiones, estos son en el mundo espiritual queriendo hacer contacto contigo, puede ser lo mismo el con familiares, el con guías protectores, ángeles de la guarda, o algún tipo de medio o espiritualidad que quiera contactarse contigo, aquí hay una persona que está esperando un cambio tuyo, Tauro, o tú estás esperando un cambio de una mujer, de una persona que te interesa, pero que te ha dado la espalda, una persona que te abandona, una persona que definitivamente pensó que iba a salir victorioso y tú te diste cuenta que por muy lejos que vaya, siempre va a regresar esta persona, estás esperándola, estás esperándola, pero para decirle sus 40 verdades, esta persona va a venir con arrepentimiento, esta persona va a venir con lamentación, esta persona que se fue muy orgullosa, muy riéndose, muy alegre, muy contento, o muy contenta, va a regresar a tu vida pidiéndote una oportunidad en cualquier momento, pero tú no la busques, porque si tú la buscas, esta persona te puede rechazar por orgullo. en esta carta me habla mucho también una mujer mayor que pinta cana, muy egoísta, una mujer muy avariciosa que trata de ponerte en contra de alguien, puede ser una pareja, puede ser también una madre, puede ser un padre, una abuela que no quiere que te lleves bien con tu mamá, también puede ser, o alguien que o habla a favor o habla en contra, o habla según le convenga a esta persona. Aquí me habla mucho de una persona que tiene muchas responsabilidades, definitivamente hay algo que te preocupa o a tu pareja le preocupa algo, no sé si es que estás agarrando muchas deudas o estás tratando de hacer cosas que ya no puedes hacer. En esta carta habla también donde tú vas a vencer la guerra de religión y de brujería, aquí un vencimiento, aquí hay un empoderamiento, aquí hay algo que se espera, un dinero, una seguridad, si me estás entendiendo, dice también que llega una mujer muy buena a tu vida donde llegue en el mejor momento que pueda llegar, dice no pierdas esa oportunidad, Tauro, pero también me habla donde dice que es muerto, dice Olor Dumare, dice Olofi, donde aquí los muertos quieren que tú vivas una relación de pareja, sal de esa cármica, sal de ese cármico porque si no, no vas a poder ser feliz nunca, dice el muerto, donde la persona va a tener la felicidad siempre y cuando concluya, cierre, haga un cierre, cierre un ciclo, nuevas oportunidades, una celebración, algo que se concluye, que se termina, pero sobre todo vas a terminar un estudio o vas a comenzar un estudio, aquí hay algo lindo que te trae una espiritualidad, quiere darte un regalo, quiere darte un avance, quiere darte una sorpresa, una noticia, una buena noticia, quiere ayudarte, verdad, en todo lo que se pueda, que la bendición de Olor Dumare siempre me los acompaña, Tauro, vamos a ver en un presente que es lo que te puede atraer las espiritualidades, Siento una voz que me llama ahí de lo profundo del mar, en la voz de una francista que dice llega, llega la hora, llamo a mamá y no viene, llamo a mamá y tampoco, pues yo llamo a mis seres guías, que me llamen, que me busquen, poquito a poco, misélicos, vamos a ver qué está pasando en tu vida, en un presente, Tauro, primera carta que tenemos para el signo de Tauro, Tauro, aquí hay una persona que te manipula, hay una persona que quiere manipularte, hay una persona que te está diciendo mentiras, una persona que es muy autoritaria, una persona que está lleno de prejuicio o de prejuicio, una mujer o un hombre que definitivamente te quieren como que te están torturando con el pensamiento, te están diciendo cosas, te están haciendo sentir mal, que tú no puedes, que tú no eres capaz, que tú no esto, que tú no aquello y ya esto te tiene cansado. Aquí también hay una persona que se quiere como asumir, se quiere como ameritar tus méritos, una persona en el trabajo que puede ser que seas tú quien estés trabajando, que seas tú quien estés echando para adelante, que seas tú quien haga todo el trabajo y esta persona se agarra todos tus méritos, todos, se da todos tus méritos y esa persona se beneficia de tus méritos, si me estás entendiendo, aquí la persona es un líder, pero ¿qué pasa? Que aquí hay alguien que te quiere opacar, aquí hay alguien que quiere tu lugar o quiere que tú no brilles, hay alguien que está intentando quitarte ese liderazgo o no quiere que tú le quites ese liderazgo, hay alguien que te tiene miedo, hay alguien que siente de que verdaderamente tú puedes ser una gran competencia, tú puedes ser un gran problema para esta persona tanto amorosamente como en un trabajo o en un empleo, aquí para las personas que están con un compañero o tienen una relación o se recién se separan de ser muertos donde la persona está viviendo una gran tristeza donde la persona no se siente feliz, dice que aquí hay muchos problemas de celo, de desconfianza, pero sobre todo como que la persona no confía en nada ni en nadie, hay demasiado celo, demasiada desconfianza en la pareja, en la relación y esto está trayendo muchos problemas, o esta persona no confía o esta persona es muy desconfiada, muy celosa o tú eres el celoso y el desconfiado, aquí habla de conflictos, de discusiones definitivamente si tú no bajas un poco la guardia y empiezas a tener un poco de seguridad y empiezas a demostrarle a esta persona que tú confías en esta persona pues definitivamente aquí va a haber una gran pelea, una gran discusión y esto se va a llegar a una separación. Yo entiendo también que la confianza se gana, eso dices tú, pero el conflicto no se va a esperar, aquí la persona, aquí nadie puede amarrar a nadie, aquí las personas son libres de elegir con quién estar y si deciden estar contigo no se van a ir de al lado tuyo, dale esa libre elección que esté contigo porque quiere estar contigo no porque tú estés plenamente, esto cansa, hay alguien que te cansa o que tú estás cansando a esta persona y ya te lo está diciendo, estoy cansada, ya no quiero esto para mí, no me dejas vivir, no me dejas tener una vida normal, no me dejas hablar con mis amigas, no me dejas salir, esto ya no lo soporto, esto es algo que está fuera de mí, me estás llevando a un extremo donde te voy a pedir el divorcio, dicen muerto, hay que tener mucho cuidado con esto, hay una persona que debido a su celo, debido a su, a su desconfianza, pues se pierde la relación, se desconectan totalmente y esta persona va a buscar la confianza y la seguridad en alguien más que tú no se la provees, si me estoy dando a explicar, entonces llegó el momento de cambiar, Tauro, aquí también hay una desunión, un desapego debido a todo esto, viste, esta persona como que ya empezó a repelarte, como que empezó a rechazarte, esta persona al extremo de donde se sienta a dormir o se acuesta a dormir, perdón, y te da la espalda y se pone en el teléfono y tú con tu celo, daba acá el teléfono, con quien escribe, con quien habla y ahí siguen las dudas y los problemas y los conflictos, wow, eso déjalo atrás porque eso no te va a llevar para ningún lugar, Tauro, problemas de infancia, todos los Tauros tienen un problema debido de infancia, no sé si fue porque la madre no lo quiso, no sé si fue porque el padre lo abandonó, no sé si fue porque sufrieron mucho bullying, viste, eso te hace crecer con muchas inseguridades, con muchas dudas, creo que este signo viene a buscar la confianza en sí mismo a la tierra, creo que eso es uno de los desafíos de Tauro, confiar, buscar la confianza, buscar la seguridad, viste, pero no hay signo que te dé más seguridad, más confiabilidad, más autoestima que un Tauro en una relación, cuando el Tauro se enamora, esa persona vive por usted, pero también ese amor llega en momentos donde se vuelve una cárcel para esta persona que está contigo y que sucede, te deja, te abandona, se cansa, porque quizás lo que en un principio la enamoró de ti o lo enamoró de ti, lo cansa, viste, porque quizás venía en búsqueda de atención, porque la otra pareja no le prestaba atención y tú la prestas demasiado, quizás venía en búsqueda de una persona que lo celara, una persona que siempre estuviera preocupada dónde está, con quién está, qué está haciendo, creo que llegó el momento de un gran cambio en tu vida, Tauro, si quieres lograr una relación, porque hay veces que el propio enemigo de uno no es más que uno mismo, caballero, que quiere decir esto, que aquí Tauro se está volviendo a su enemigo, aquí Tauro se está saboteando él mismo, su relación, su situación sentimental, su trabajo, su compañerismo, vamos a ver qué otra carta tenemos acá, facturas que no se han pagado, aquí va a haber personas que tienen muchos problemas económicamente, hablando, va a haber problemas de dinero, va a haber deuda, va a haber como que tarjetas de crédito que no se han pagado, como que te van a tocar la puerta para que pagues, como que te van a pedir ese préstamo, como que te van a decir que lo devuelvas, vas a tener muchos problemas y muchas preocupaciones, también habla de una persona avara, de una persona egoísta, de una persona tacaña, de una persona que solamente piensa en sí mismo, la otra carta que tengo aquí para ti me habla de que hay algo que te está bloqueando, hay algo que no te está dejando ser tú, hay algo que te preocupa, no sé si serán los celos por esta persona, no sé si sientes muchas dudas de que esta persona te está haciendo infiel, o que esta persona se va a ir en cualquier momento, te puede abandonar en cualquier momento, habla también donde la persona está fingiendo una creatividad que no tiene, está fingiendo un amor que no existe, está fingiendo una relación que no está ya, deja de fingir, o hazle que esta persona deje de fingir, dice muerto que aquí la persona está viviendo una relación fingida, algo que ya no existe, algo que ya se terminó hace tiempo, pero que solamente tú no lo quieres ver, en esta carta me habla mucho de una persona que se rinde, una persona que se siente derrotado, una persona que se siente que va a cambiar, una persona que se va a alejar por necesidad, porque ya no aguanta más, una persona que siente que tiene que hacer un sacrificio, quizás tú amas mucho a esta persona, pero tú sientes que esta persona no es feliz contigo, y es posible que tú te vayas de esa relación para que esa persona sea feliz, tú te sacrifiques por esa persona, si me estoy dando a entender, donde dice, quizás tú eres un padre, quizás no te lleva bien con tu hijo, y dice, pues yo no voy más, yo no quiero saber más, porque yo no quiero que este niño sufra, yo no quiero que este niño pase por esto, viste, aquí me habla también de que tienes que tener un poco más de comunicación, Tauro, como que veo muy poca comunicación con la familia, con tus hijos principalmente, como que quizás hay una persona que te reclama, que te reprocha, y esto te molesta, te intimida, esto te, también aquí hay un signo de un niño que ha vivido mucha violencia doméstica, es posible, dice el muerto, donde la persona ha visto a su mamá y a su papá discutir muy fuerte, o ha discutido usted muy fuerte con su papá defendiendo a su mamá, usted ha tomado como, ha sido como el que ha tenido que llevar la casa, usted ha tomado muchas responsabilidades, siendo un niño, has tenido que tomar muchas decisiones importantes, siendo un niño, y como que no estabas preparado mentalmente para hacer todas esas decisiones, en un presente, futuro, vámonos para el futuro, habla de éxito, ¿qué quiere decir esto? Que todas estas personas que han pasado por todo este tipo de comportamiento, de agresión, de bullying, de situaciones de pareja, que se sienten que ya no aguantan más, yo pienso, Tauro, que si tú eres esta persona extremadamente celoso, esta persona que estás teniendo problemas con todas las parejas y al final se te van y no puedes concretar una relación estable, necesitas ayuda psicológica, o necesitas también, porque vamos a ver, si vas a la ayuda psicológica y las cosas siguen pasando, puede ser cuestiones religiosas de un pasado, de una persona que estuvo contigo, pero que te hizo algo religioso con el ánimo sola para que usted no pueda tener pareja nunca más, si usted siente estas tres cosas, se levanta a las tres de la mañana, siente una presencia de soledad, de angustia, de tristeza, donde no te puedes sentir feliz con nada ni con nadie, donde no hay sol que te caliente, si usted siente que usted comienza una relación muy bien, que esa pareja está muy bien y en menos de tres meses a un año, esta pareja te abandona y se va sin decir ni adiós, usted ha sido trabajado con el ánimo sola segurito 100%, ¿por qué? porque esto es lo que hace esta espiritualidad, este demonio, o como usted le quiera llamar, que es la santa muerte, es otra religión, en la mía yoruba, es el ánimo sola, puede llegar a tu vida y te puede dejar más solo que un perrito, eso es el trabajo de esta espiritualidad en la vida de la persona, es que no encuentre pareja, que no encuentre estabilidad, que te vea llorando, sufriendo, se empodera de este sufrimiento que tú estás sintiendo pero que a esta espiritualidad lo fortalece, así que tienes que tratar de buscar el éxito, tienes que tratar de buscar la victoria, tienes que tratar de dejar de soltar, de dejar ir, tienes que tratar de ganar, de tener ventaja y cómo lo vas a hacer triunfando, cómo lo vas a hacer teniendo logros, dejando de discutir, comportándote con mucha seguridad, empezando a aclamarle al universo, suscribiéndote al canal este para que recibas más mensajes como este, esto es una gran ventaja para ti porque te estoy preparando para tú poder salir adelante y para poder ser victorioso y no seas tú quien se rinda sino tu enemigo porque definitivamente aquí hay una persona que se va a rendir, hay una persona que viene pidiendo perdón, disculpas y una persona que en un tiempo o en un momento determinado de la vida ha visto que te ha ido bien, ha visto que has salido adelante, que estás tratando de volver a recomponer tu vida y viene nuevamente a traer dolor y tristeza a tu vida para tratar de crearte inseguridades porque ya te conoce tus debilidades, así que aléjate de las personas del pasado, dice que lo que tú sacas para el patio dicen muertos, no se vuelven a meter para dentro de la casa, se bota, viene en el futuro una alegría, viene en el futuro una ventaja, un logro, un avance, vamos a decretarlo caballero, vamos a decretarlo, vamos a verlo con claridad, vamos a alejarnos de las tristezas, vamos a alejarnos de esta espiritualidad tan oscura, pero solo no lo vas a poder hacer, vas a tener que buscar ayuda si te sientes de esta manera, no duermes a las 3 de la mañana, te sientes solo, triste, deprimido, las relaciones no funcionan, son una pelea, una discusión desde por la mañana hasta por la tarde, definitivamente necesitas ayuda religiosa, ahora si eres esta persona que tienes muchos miedos porque has pasado mucho bullying, porque la vida en tu hogar del Iñez fue bastante difícil, muchas discusiones de tus padres, bueno, vienes cargando con algún tipo de trauma y deberías tomar terapia para poder superarlo, vamos a ver ¿qué está pensando esa personita tuya del pasado? Tú, que estás interesado en saber en el amor, en esa persona que hace mucho tiempo no te contacta, en esa persona que hace mucho tiempo quizás está en otra relación, esa persona que tú amaste y sientes que va a ser el amor de tu vida por siempre y para siempre, pero que no te acepta una conversación, no te acepta una llamada, no quiere saber de ti, totalmente fría contigo o frío, vamos a ver ¿qué siente verdaderamente esta persona o qué te quiere decir las cartas de esta persona? Primera carta para ti, esta es una persona que toma mucho consejo, puede ser de una persona mayor, una conversación de entre tres, ¿viste? donde se está hablando mucho de ti, una persona que está diciéndole todo lo, cómo se siente contigo, cómo tú le hiciste sentir y definitivamente aquí hay una persona que la aconseja mucho, pero hablando de ti, también hay una persona que se enfoca mucho en su mamá, se enfoca mucho en su familia y a ti como pareja no te presta atención o no te prestó atención, ¿qué quiere decir esto? que hay una pareja aquí o una persona que siente que por qué no quiere volver a hablar contigo, por qué no quiere tener una conversación contigo, porque dice que tú le prestabas más atención a tu mamá, tú le prestabas más atención a tus hermanos, tú le prestabas más atención a tu familia que a ella, a ella la tenías como un cero a la izquierda o a él lo tenías como un cero a la izquierda, para ti era tu familia más él no contaba, quiere decir y por eso decidió abandonarte. Una persona que dice que tú te mereces muchas cosas, que le has hecho muchas cosas, una persona que dice que existe justicia divina, una persona que dice que tú lo único que hacías era pelear, discutir, definitivamente esta persona que se fue de tu vida, Tauro, de ti siente como que tú lo tenías como un esclavo, una esclava en la casa, siente que tú eras una persona muy autoritaria, muy autoritario, por eso te abandona, esta persona se va de tu vida porque contigo no se puede hablar, todo son discusiones, malas palabras, todo era horrible en esa relación, yo te recomiendo que lo que sacaste para el patio no lo recojas, Tauro, en esa conexión ya no existe nada más, eso está totalmente roto, totalmente destruido, vamos a ver que te quiere decir vamos a ver estoy buscando un juego de cartas que no los veo ahorita, bueno, vamos a agarrar estas entonces, vamos a ver que te quiere decir a ti, tú que estás en una pareja, que si tienes esa pareja, pero estás teniendo un poco de situaciones, problemas y discusiones con esta persona, vamos a ver que te quieren decir que te quieren decir los muertos, esta carta viene para ti, dice que aquí hay una persona que siempre va a ser responsable y ese eres tú, aquí el éxito es temporal, dice que aquí hay una pausa en la economía, como que sientes que no has avanzado más y te has quedado estancado, me habla también de estar con problemas por proteger demasiado a una persona, te preocupas demasiado por esa persona, esa persona te está diciendo hace rato, a gritos, que no quiere que te preocupes tanto por ella ni por él, déjalo, no le mandes mensaje, dale la espalda, no ayudes cuando tengas que ayudarle, que sienta que no te tiene ahí, dice muerto, para que sienta tu falta y la falta que le haces, habla también, dice que de una persona que se va y regresa, se va y regresa, o que a cada rato te dice Tauro, mira ya esto no tiene sentido, ya esto hay que terminarlo, porque definitivamente nos pasamos peleando toda la mayor parte del tiempo y en eso anda esa relación, aquí hay que hablar de resistencia, ha resistido demasiado, creo que esta persona te hace pasar bastante coraje, te hace pasar bastante disgusto, Tauro, porque esta persona siempre está probando fuerza contigo, esta persona es un narcisista, esta persona necesitas reconsiderar la idea de un regreso o de seguir una relación con esta persona, creo que definitivamente Tauro, vamos a tener un Tauro soltero dentro de poco, porque como que las cosas no están yendo como debe de ser, mis bendiciones, suscríbete, suscríbete, suscríbete al canal, ok, los quiero mucho, suscríbanse para más videos como este, para más videos interactual, díganme qué les pareció, cómo estuve, cómo se sintieron, si se sintieron identificados, y qué piensan hacer al respecto para arreglar su vida, si estás interesado, Tauro, en una tirada privada, contáctame al signo de más 1-956-202-2420, que con mucho gusto te atiendo, ok, bendiciones. ¡Gracias!